Aunque a veces iba tomado a su casa, gloria a Dios, siempre cuando iba y la visitaba me decía, vas a ser un predicador, le vas a servir a Dios. Así que no sé cómo están tus hijos, no sé cómo está tu familia, pero síguelo intentando, sigue orando, gloria a Dios, que en Dios hay respuesta. Hermanos, no nos cansemos de intentarlo, yo siempre he contado, nunca he dicho a mi madre que nos llevó el evangelio a la casa a nosotros, gloria a Dios, después de vender droga, un día llegó a la casa, nos apagó el equipo y dijo, ya no vamos más con nada de esto, hasta hoy pecamos en esta casa, Jesucristo ha cambiado mi vida, gloria al Señor. Y bueno, yo me fui de la casa, ya que mi madre regaló toda la música, se fue Roberto Loena, Rubén Bláez, Gran Combo de Puerto Rico, Puerto Blavó, toda la fama ya se fue, gloria a Dios.